Y también le contamos que Rafael Leonidas Cruz González de 19 años fue asesinado dentro de esta unidad de la ruta 517 cuando transitaba por el cantón San Antonio en las cercanías de Cojutepeque. La víctima se dedicaba a la venta de par y fue asesinado por dos sujetos por haberse negado a ingresar a las pandillas que opera en la zona. Sí, efectivamente las amenazas son de estos dos sujetos que los buscamos en lo que es todo el departamento de aquí de Cuscatlamba, que es el burro y el cuervo, los mismos asesinos que tuvimos de los estudiantes de la escuela aquí en este cantón. Por temor a las amenazas que recibió, la víctima se había ido a vivir a San Miguel.